Ha sido una de las principales preocupaciones a nivel mundial. La escasez de agua ya no es un tema del futuro sino que del presente y nuestro país no queda ajeno. Sin embargo, la percepción de la ciudadanía está dividida con respecto a la conciencia que se tiene. Falta demasiada cultura respecto al agua. Pésimo. ¿Por qué? Porque consumimos más de lo que corresponde. La gente está consciente con el consumo del agua en estos tiempos. Mientras nos estamos lavando las manos, comúnmente el agua corre. Somos inconscientes al regar. Actualmente el consumo promedio en Chile es de 15 metros cúbicos por medidor. Una cifra que supera a los países con mayor crisis hídrica que han tomado medidas y que actualmente tienen un consumo promedio de 12 metros cúbicos. Por lo mismo, desde el gobierno trabajan en una iniciativa. Nuestra propuesta es hacer una estructura de tramos de consumo con precios diferenciados. De manera que los primeros, no sé, 10 o 15 metros tienen un precio y de ahí para arriba se va subiendo el precio a medida que se va aumentando el consumo. Una estrategia muy similar a lo que ocurre con las cuentas de la luz. En este caso, el sobreconsumo en agua potable costaría más caro. Aún no se definen los precios, pero es una iniciativa que por ahora genera distintas reacciones. Pero siempre que sea para todos igual. Hay otras maneras que pueden, yo creo que regular eso, lo que es hacer menos el agua, gastar menos el agua. Podrían, sí, porque se van a quejar y van a restringirse. Esa es la única forma, al igual que la luz. Una medida que en su análisis ha estado a cargo de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que aseguran es una iniciativa que ya ha sido efectiva. En bastantes otros países del mundo existen este tipo de manera de cobrar la cuenta. Nosotros le hemos llamado tarifas bloque, porque son bloques de consumo con tarifas más altas. Sin ir más lejos, por ejemplo, el caso en España, se aplica bastante bien esto. Y con buenos resultados, se logran contener los consumos más altos. Pero no es llegar a implementarla. Desde el Ejecutivo se encuentran analizando la forma en cómo aplicar un nuevo método de cobranza. Estamos revisando si podemos implantar este sistema de manera administrativa, digamos, o si vamos a requerir el apoyo del Congreso, que nos tomaría un poquito más de tiempo. Pero esa evaluación estamos haciendo, pero nos parece que es una medida que ya no puede esperar más. Y es justamente ahí donde hacen hincapié las autoridades. El reloj corre en contra en medio de esta crisis climática. Y la medida sería transversal. A todos los usuarios, y obviamente nosotros hemos analizado los distintos tipos de usuarios, porque efectivamente hay personas naturales, hay industrias, hay pequeños comercios, son distintos. Hay municipios, hay plazas, en fin. Para todos los tipos de usuarios, y por eso hemos hecho tantos análisis que nos han solicitado complementariamente. Fórmulas para dar una mano en medio de un panorama adverso en esta materia, y que desde la industria también han señalado estar de acuerdo en mejorar la eficiencia de un recurso que es vital para la vida.